Entonces, la manera en que lo están implementando, por ejemplo, la ley dice, vamos, el objetivo de esta ley es evitar el embarazo en niñas y adolescentes. Ok, ¿qué es lo que ocupamos? Que la niña se respete a sí misma, que la niña sepa decir que no y que la niña mantenga la pureza y entienda que su cuerpo es sagrado. ¿Correcto? Sin embargo, ellos están diciendo que van a evitar los embarazos sexualizando a los niños desde que están en primero y segundo grado. Entonces es la implementación de esta ley. En cuanto a las bases legales en Honduras, que es la que tenemos ya preparada para las demandas, queremos señalar que en Honduras existe lo que se llama la patria potestad. Eso implica que papá y mamá, o si no, los abuelos, según el caso que sea, es la persona encargada de educar físicamente, moralmente y espiritualmente a los niños, a como ellos sientan conveniente. No es el Estado. Hemos circulado también una carta a todos los centros de educación en la cual los padres están desautorizando que se exponga a sus hijos a este tipo de contenido. Donde se vendría a cometer una situación legal más delicada en eso. Ahora les digo, esta ley la aprobaron y quienes hicieron el dictamen, yo creo que ni se tomaron el costo de leerla. Vamos al artículo 2, el artículo 2 de esta ley. Ámbito de aplicación. La presente ley es de aplicación obligatoria a nivel nacional en todos los establecimientos de educación. educación prebásica, educación básica, educación media y educación superior. Discúlpeme. Por favor, quienes aprobaron esta ley y quien presentó el proyecto de ley es la diputada Shirley Arriaga de Libre de Corte. Gracias. Gracias.